Maud Villalaz, de 42 años de edad, muestra las quemaduras de segundo grado que sufrió en su rostro tras un ataque con ácido de batería del que fue víctima en Milwaukee, Wisconsin el viernes pasado. Y me tiró el ácido en la cara. Me hice así y el dolor. Tuvo que seguir corriendo hasta el restaurante para lavarme la cara. Villalaz es ciudadano estadounidense nacido en Perú y dice que el presunto agresor cuestionó su estatus migratorio cuando entraba a un restaurante. ¿Por qué vienes aquí a invadir mis leyes? Vienes aquí ilegalmente. Y le digo, ¿cómo tú no sabes mi estatus? Yo soy ciudadano americano. Y él se enojó mucho cuando yo comencé a argumentar con él, cuando le dije, gente aquí viene de todas partes, todo el mundo es inmigrante. El ácido también destruyó las dos capas de ropa que traía puestas, pero las heridas emocionales que le dejó el ataque asegura son peores. Y personas así necesitan estar lejos de las personas de la sociedad, lejos de mis hijos. Hay muchas personas que piensan porque su estatus de inmigratoria no quieren reportar a la policía, pero si no lo hacen, cosas así van a seguir pasando. Él es ciudadano americano, imagínate. Nadie nos va a preguntar si tienes estatus o no tienes estatus. Simplemente nos van a juzgar por la cara que lo hicimos. No puedo regresar a trabajar por el momento, por el motivo de mi vista y mi trabajo. Yo soy soldador y ahorita no puedo ir a trabajar. Los médicos del BIL están del hospital y van a llegar. Estoy un poco preocupado acerca de eso.